Madre mía, hace media hora y dos pueblos más hacia el sur, hemos estado con el tren de la bestia. Sí, eso sí, hay partes donde hay, como te digo, maras que están organizadas y a uno lo bajan del tren y le quitan sus cosas. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, como no, con Oldies Humans, Luis en la cámara. Estamos realizando una locura, tengo que decirlo, porque llevamos sin dormir más de un día quitando una siesta en un autobús, pero era necesario para llegar a estos pueblos cercanos a la ciudad de Córdoba en el estado de Veracruz, México. Estamos caminando por las vías de un tren, como veis, un tren de mercancías y de eso trata el vídeo de hoy. Este es un tren de mercancías muy especial porque une la frontera sur con la frontera norte de este país, de México. Y no solo eso, sino que transporta cientos de miles de migrantes desde países como Honduras, Guatemala o El Salvador hasta Estados Unidos, o sea, es su meta final. Esa es la razón por la que estamos aquí y es que estamos caminando sobre las vías del tren de la bestia. Los motivos por los cuales los migrantes pueden decidir venir en este tren es por conflictos políticos, sociales, incluso por catástrofes naturales. Y esta es la vía más económica, pero también es la más peligrosa. Exactamente, de hecho muchos, muchos de estos migrantes acaban muertos. Tienen riesgo, corren riesgos casi desde antes de subir hasta el momento en el que bajan. Riesgos con el propio tren, con la gente que va subida y con peligros exteriores de los que luego vamos a hablar. En internet se pueden encontrar relatos de la experiencia de intentar subir a este tren que viene a verdadera velocidad. Por supuesto no para, es ilegal subir en él, por lo que tienen que subir y bajar en marcha. Se habla del tren de la bestia, aunque son varios. Digamos que la bestia es el recorrido, aunque como digo tienen que subirse, bajarse. En estas maniobras se conoce que muchos acaban muertos, sin extremidades, véase sin pierna, sin brazo, decapitados, descuartizados. Y sus compañeros encaramándose al tren como pueden van viendo como muchos otros caen, muchos otros no consiguen subir. Sí, como decía Rubén, son exactamente entre 10 y 15 trenes los que tienen que coger para hacerse alrededor de 1.500 millas. Ellos duermen normalmente en la parte superior del tren y por lo tanto muchas veces el tren llega incluso a escupirles a los laterales de las vías y en muchas ocasiones se quedan solos, ¿no? Entonces es muy probable que aunque queden con vida mueran. Por no hablar del riesgo o más bien el sufrimiento que tienen al estar viajando solos, lejos de su casa, de su familia, sabiendo además que llegan a países donde están mal vistos o donde se ven rechazados, discriminados. Y esto no es lo único, puede que los mismos compañeros del tren les propinen palizas, a las mujeres las violen. Entonces, como digo, hay pocas probabilidades de llegar con vida al destino final. Esto me recuerda a los pasos en el Mediterráneo desde el norte de África hasta Europa, cuando saben que aunque van a morir probablemente o tienen muchas probabilidades, siguen haciéndolo porque no les queda otra. Exactamente. Llegan a pagar un dineral esta gente para poder atravesar el estrecho. En este caso, nuestra labor va a ser hacer eco de esta situación en la cual se ven los migrantes que puede ser tan dura y en la cual llegan a dar sus vidas por ello. Estamos hablando que el 80% de los migrantes de estos trenes acaban siendo robados, atracados y el 60% de las mujeres acaban siendo violadas. Fijaros en lo que es ese dato, ¿no? Un 60% de las mujeres y un 80% de los hombres atracados. Estamos hablando de más de la mitad de las personas, así que quiero que os hagáis la idea del riesgo que conlleva venir a un tren como este. Entonces vamos a esperar aquí donde estamos a que el tren de la bestia pase por donde se encuentran nuestros pies en estos momentos, conocido también como tren de los sueños por los migrantes o tren de la muerte por las personas que se ven en el entorno y que saben las consecuencias que suele tener. Fijaros en el tren de la bestia pase por donde se encuentran los migrantes o tren de la muerte por las personas que se encuentran en el entorno. Yo les hago bolsitas y cuando me llegan, cuando oigo que pasa el tren, yo salgo y les ofrezco lo poquito que yo le puedo. Llega el migrante, igual también yo les doy, o sea, que un refresquito, que un agüita, lo que ellos necesitan porque también yo soy pobre, no puedo. O sea, que digamos que aunque no tengas el apoyo de una organización, digamos, que les ayude tú misma por tus propios medios hasta donde puedes, antes de darle, pues ya sea comida o bebida para que puedan continuar, ¿no? Sí, la verdad sí. Aquí a la orilla les doy aquí cuando les hago señas, así como hacen las patronas, les hago señas y les doy así, me arribo cuando va despacito. Ya cuando no, pues les aviento a los que me pueden, a los que les puedo ayudar, les aviento, o sea, la bolquita de pancito. Aquí se encuentran también algunas de las bandas más violentas o cárteles del narcotráfico, por lo que debido a los robos que han provocado, los trenes tienen horarios diferentes cada día. También debido a esto, este punto es súper clave, porque si los migrantes consiguen sobrevivir, ya tienen muchas papeletas de llegar vivos. Ya que esta gente en este punto en concreto del país les puede someter a robo, extorsión, secuestro, incluso asesinato, pero hay otra razón también por la que hemos venido en concreto a Córdoba, Veracruz. Estamos ahora mismo en Las Patronas, que es un lugar, como vemos, de atención al migrante. Trabajan aquí más de una decena de personas y se encargan de hacer una serie de cajas en las cuales meten alimentos que van a pasar a continuación al tren para ayudar a los migrantes. Es decir, como el tren pasa justo por al lado, les lanzan comida y algunos que caen o que llegan aquí andando desde otras zonas les sirven incluso de alojamiento. Sí, pues bueno, todos los que viajan en el tren pues de alguna manera corren algún peligro, ya sea que algunos que caen, que se quedan dormidos, pues el tren los mutilan o a veces pues también en el tren viene todo tipo de gente, ¿no? Entonces están expuestos a muchas violencias, violaciones, también. Violaciones, sí. Sí, de hecho algo muy triste, ¿no? Es que hay muchas mujeres que ya vienen predispuestas a eso, ¿no? Que dicen yo ya me tomé algo, yo ya traigo, ¿cierto? Para, en caso de que me violen, pues ya no quedo embarazada. Claro, o sea, hay mucha gente que a veces nos pasa que les preguntamos si no traen dinero, no traen nada para continuar, pero dicen, pues yo así voy a seguir, ¿no? Pues aquí hacemos de todo, bueno, en mi caso hago de tanto ayudar a hacer la comida, repartir cuando pasa el tren, los cuatro días a la semana voy por el PAN, que nos da un H. Drago. Bueno, ahorita que no está la coordinadora, yo tengo que darle seguimiento a algunos trámites y que hay unos chavos que están solicitando visa. En los últimos tiempos dirías que viene más cantidad de migrantes o menos? Bueno, ahorita ha bajado un poco el flujo por las caravanas, pero sí pasa con 80, 50, 100, 150, 200, ha pasado. O sea que realmente la velocidad a la que pasa el tren es el maquinista quien decide. Claro, hay maquinistas que son buenos, le bajan velocidad, hay unos que no. Es que es un acto, es decir, el no bajarle la velocidad implica que es probable que mueran o se mutilen a algunos de ellos, ¿no? Al intentar bajar. Pues es el que se le da, el que agarró, agarró, el que no agarró, no agarró. Bueno, la razón por la que nosotros decimos venir aquí es, hemos sabido las patrones desde hace mucho tiempo y hemos visto lo que han decidido hacer y cómo han decidido ayudar a los migrantes centroamericanos. Así que en la preparatoria cuando nos dieron la oportunidad de decir que nos podíamos venir a las patronas, la verdad se nos hizo muy padre el poder conocer todo lo que hacían en persona y poder también nosotros tener la oportunidad y la experiencia de ayudarlos también. Sí, bueno, es que un migrante se quedó aquí una semana e hizo muy buenas amistades con Norma y con todas las patronas. Entonces se quedaron una foto de él y Norma le dio un teléfono para que cuando llegara les avisaran. Y pues pocos días después, Kelvin se cayó del tren y murió. Y pues contactaron a las patronas para decirles que había fallecido y pues le dijeron a la muralista que pintara a Kelvin en memoria de los buenos momentos que pasaron con él. Este, bueno, las patronas preparan lonches para el tren y nosotros revisamos el pan, que no tenga hongos, que esté en buenas condiciones. Ayudamos a las patronas a agarrar los trastes, convivimos con los migrantes. Lo que, básicamente lo que ellas nos piden hacer, para lo que seamos útiles. Digamos que la historia de migrantes cada uno específica. Luego hay algunos que llegan en malas condiciones y otros que luego llegan muy bien. Hemos llegado y hemos visto ya algunos que han llegado, que han tenido todas las experiencias. Hubo uno que se había lastimado el pie y que anduvo teniendo que andar así caminando 10 días, con el pie todo fregado. Y hubo otros también que llegaron justamente ayer, que habían sido secuestrados, justamente hace poquito. Y apenas cuando los dejaron libres, se decidieron venir aquí a las patronas. Sí, pero lo importante es que las patronas son un punto clave, porque siempre, al llegar aquí, por más las condiciones por las que hayan pasado, siempre es como volver a encender la llama de la esperanza y continuar. Sí, sin duda. ¿Ven que aún no existen personas buenas? Sí, vengo de Honduras. Gracias a Dios, estoy bien, porque me ha ido muy bien. Viajé en el tren, pero no más unos días. Luego llegué acá, acá a Veracruz. Mi experiencia, o sea, he caminado, a veces el tren lo dejan a mitad camino, y te toca caminar hasta 10 horas, así, hasta que tomas otro, llegas a otro lugar y luego tomas otro tren. Porque cuando el tren va corriendo, a veces es difícil tomar el tren, y si te arriesgas, te puedes caer y todo. Bueno, yo tomaba el tren cuando estaba parado. O iba caminando despacio. Iba calmado y yo me subía. Los demás compañeros los subíamos. Y los bajábamos cuando el tren ya le bajaba velocidad y ya llegaba a una estación. Sí, eso sí, hay partes donde hay, ¿cómo te digo?, como maras que están organizadas. Y a uno lo bajan del tren y le quitan sus cosas y si anda su teléfono, su celular o dinero se lo quitan. Cuando yo venía, venían unos compañeros que venían así como ya con mucho sueño y nosotros los veníamos cuidando. Le decíamos, oye, no te aromas porque si no te vas a ir ahí, te vas a hacer pedazo del tren. Y decía, ya en la mañana nos dijo, gracias porque ustedes me venían hablando. Y ahí porque ahí no hay mucho espacio para ir bien sentado, nada más hay que ir agarrados unos tubos. Y si llueve, pues te mojas. Y si pega mucho sol, pues te asolejas porque no hay un peligro. Y luego la patrona esta, la señora, me está ahí dando acá un aviso humanitario para que ande regular acá. Y pueda viajar en un camión, ya no en tren. Qué bueno. En tren ya no. Pues mucha suerte y espero de verdad que te den esa visa y puedas seguir. Sí, así es. Madre mía, hace media hora hay dos pueblos más hacia el sur. Hemos estado con el tren de la bestia casi sin tener tiempo ni para sacar las cámaras. Eso sí, iba en dirección sur, por lo que apenas llevaba gente. Solo unos 5 o 6 migrantes con mantas y algo de comer. Y aún así nos ha servido para comprobar, para poder confirmar los testimonios de la gente que hablaba. Que es como una gran bestia furiosa rugiendo con un solo ojo que se refieren al foco. Y que además arrasa con lo que pilla, arrasa también con los migrantes que se intenta subir en ella. Y bueno gente, ya muy 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 cansados, creo que en la cara se nos debe de notar. Tenemos que irnos ya hacia Córdoba para coger nuestro autobús hacia el DF. Sabíamos que teníamos pocas probabilidades de ver el tren de la bestia y así ha sido. Pero no importa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo otro ha salido genial y hemos podido grabar un contenido increíble para que vosotros descubráis lo que ocurre en estas zonas del mundo. No solo eso, sino que hemos conocido a las patronas y a la gran labor que hacen. Así que por supuesto si queréis ayudar en la descripción os voy a dejar su número de cuenta y el contacto, el mail en Paypal para que podáis donar, para que podáis ayudar también a estos pobres migrantes. Así que nada, ya con esta gran experiencia me despido. Espero que os haya gustado y ya no sé, os juro que estoy muy 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 cansado y falto de sueño. Nos vemos en el DF.